Estefany Salas podría ser hija de Enrique Guzmán y Silvia Pasquel, revela periodista. Por un tiempillo se me ocultó, padre, me lo que mucho, ¿cómo es posible que nadie me informó? Pero Estefany se enteró, pues no sé, dos o tres días después, no fue tanto tiempo. Hasta que crecieron y entonces supieron buscarme. Mamá me dijo, pues no me parece pertinente saber que es mi papá. Hoy somos amigos, hoy le pedí perdón de todos los modos posibles. ¿Cuál es la razón detrás de la afirmación de que Estefany Salas podría ser la hija de Silvia Pasquel y Enrique Guzmán? Esta revelación resulta inesperada, ya que en las complejas dinastías del mundo del espectáculo mexicano, ha surgido una nueva especulación para cautivar a la audiencia. Según el periodista Jorge Carvajal, basándose en conclusiones de Alejandra Guzmán, se ha compartido la información de que Enrique Guzmán, padre de Alejandra, podría ser también el padre biológico de Estefany Salas. En una transmisión reciente, de Jorge Carvajal inició una conversación sobre conjeturas, las cuales muchos afirman podrían ser auténticas. Según el periodista de entretenimiento, Alejandra y Luis Enrique comenzaron a cuestionar el verdadero linaje de Estefany Salas. Según sus afirmaciones, Estefany Salas, considerada hija de Silvia Pasquel y supuestamente de May Salas, en realidad podría ser descendiente del ex de Silvia Pinal, Enrique Guzmán. ¿Qué opinas de esta intrigante revelación? La historia, que parece sacada de una telenovela, se complica con antiguos rumores de un amor compartido entre madre e hija. Jorge Carvajal comentó que Alejandra y Luis Enrique investigan un supuesto afer entre su progenitor Enrique Guzmán y Silvia Pasquel. Por otro lado, un periodista destacado afirma contar con pruebas suficientes para confirmar la vinculación de Silvia Pasquel con Enrique Guzmán. Es importante señalar que Silvia Pasquel tuvo previamente una relación con un excompañero sentimental de su madre, Silvia Pinal, lo que no descarta el auténtico linaje de Estefany Salas. ¿Podría esto desvelar el origen verdadero de Estefany Salas? ¿Se resolverá la incertidumbre sobre estos enlaces sentimentales intrigantes? El previo conflicto amoroso que involucró a Fernando Frade es un evento que también afecta la relación entre madre e hija. Fue notorio el romance entre Frade y Silvia Pinal en 1983, seguido de una relación entre Frade y Silvia Pasquel, de la cual nació una niña llamada Viridiana. Al parecer, la descendencia de la dinastía Pinal está desvaneciéndose poco a poco. Y es que recordemos hace unos cuantos meses, Luis Enrique Guzmán salió a decir que supuestamente Apolo, su hijo, podría no ser biológicamente suyo. Ahora, la situación se repite pero esta vez con Enrique Guzmán, Silvia Pasquel y Estefany Salas. Aunque aún no se ha corroborado esta información, los periodistas están abordando el tema con gran seriedad. Según la opinión de Max Columbia y Jorge Carvajal en este momento, afirman que no se puede confirmar con certeza que May Salas sea realmente el padre de Estefany. Es importante recordar que tanto Estefany como Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán crecieron juntos, lo que ha llevado a Alejandra y Luis Enrique a albergar sospechas considerables. A pesar de que este rumor ha circulado no solo en plataformas digitales sino también en medios de comunicación, hasta el momento, Silvia Pasquel no ha emitido comentario alguno al respecto. En consecuencia, la veracidad de esta noticia no está completamente confirmada. Sin embargo, es innegable que Estefany Salas seguirá siendo parte de la dinastía Pinal, ya que su madre tiene un vínculo directo con Silvia Pinal. Independientemente de quien sea su progenitor, Estefany indiscutiblemente forma parte de esta familia, sí o sí. Y es que obviamente, nos quedamos con la cara cuadrada, o sea como es posible esta noticia, definitivamente nos hizo que ya de plano no creyéramos en nada ni en nadie. Es cuando estos comunicadores comienzan a decir, que al parecer todo esto se originó a raíz de las dudas de Alejandra y Luis Enrique Guzmán. Fue allí cuando dijimos que si el río suena es porque agua lleva. Jorge Carvajal, a través de su programa junto con Frederic, conversó sobre este rumor que sugiere que el auténtico progenitor de Estefany Salas es nada más y nada menos que Enrique Guzmán. Actualmente, muchas personas, al conocer esta noticia, han comenzado a realizar algunas comparaciones. Comentan que, de alguna manera, híjole, sí que tiene un parecido con Alejandra, también con Luis Enrique, pero en especial en Enrique Guzmán. Según se menciona que Estefany Salas, la hija de Silvia Pasquel y May Salas. En realidad parece que por ahí nos jugaron Chueco, siendo hija de Enrique Guzmán, expareja de Silvia Pinal. ¿Será que nos engañaron y Estefany tiene una conexión no revelada con Enrique Guzmán? Aquí podemos observar a Estefany cuando era muy pequeña junto a quien presuntamente es su progenitor, May Salas. Y sí, se podría decir que tienen algunas similitudes, pero las comparaciones entre niños y adultos con sus padres pueden variar significativamente. Recordemos que cuando somos niños, a menudo lucimos completamente distintos, incluso en el cabello, y hasta algunas facciones, pero al crecer, experimentamos cambios impactantes. ¿Podría la apariencia de la infancia ser un indicador fiable de la relación biológica, o las diferencias son más evidentes con el tiempo? Pues ahora, se comenta que Estefany Salas podría ser realmente hija de este señor, Enrique Guzmán. Por ejemplo, se puede observar que en esta fotografía, con esta otra, se puede ver la similitud en la forma del rostro es bien notable. A lo largo del tiempo, muchas personas han afirmado que al pasar más tiempo con alguien, adquiere semejanza con esa persona. Se sostiene que quienes comparten similitudes terminan casándose debido a la convivencia prolongada, llegando a adoptar manerismos y expresiones similares. En este caso, destacamos características físicas notables que sugieren que la similitud proviene más de los Guzmán que de los Pinal. Recordemos que esta familia presenta un enredo considerable, ella es hija de uno, él es hijo de otro, él es nieto, pero también sobrino, es decir, una variedad de relaciones complejas. Sin embargo, parece que esta noticia podría ser la gran revelación, la gran primicia. Esto cambiaría drásticamente la perspectiva de las cosas, ya que, obviamente, si Stephanie es hija de Enrique Guzmán, esto indicaría que Silvia Pasquel y Enrique Guzmán tuvieron una relación amorosa, y que Stephanie es el fruto de ese romance. ¿Qué repercusiones crees que podría tener esta revelación en la dinámica familiar? ¿Estamos ante la revelación de una relación oculta en esta enredada familia? La situación es que este tema ha estado en todas partes. En primer lugar, Silvia Pasquel también guarda una notoria semejanza con Alejandra Guzmán y Luis Enrique. Además, Stephanie y Michelle Salas muestran similitudes entre sí, y Frida Sofía, la hija de Alejandra, también comparte rasgos con Michelle. Claro, son familia, los genes están presentes, pero en este caso, el linaje Guzmán se manifiesta de manera bastante fuerte. ¿Podría esto indicar una conexión más profunda de la que se ha hablado hasta ahora? A pesar de que el tema ha sido objeto de conversación entre muchas personas, Silvia Pasquel y Stephanie aún no han emitido comentarios al respecto. Sin embargo, ¿no creen que si Alejandra y Luis Enrique tuvieran dudas, ya habrían realizado una investigación con pruebas de paternidad o de ADN durante todos estos años? Como por ejemplo, podrían obtener la muestra de manera casual, hola, ¿cómo estás?, y aprovechar para abrazarlos y tomar un cabellito. O podrían decir, déjame poner un poco de labial con un cotonete, o incluso recoger una muestra de un vaso. Cualquier método para obtener la muestra y enviarla a un laboratorio les proporcionaría la respuesta. Creo que esto sería bastante evidente, ya que cuentan con el dinero, el poder y las influencias. Recuerden que se encuentran en el canal, el Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.